para el primer vídeo del año tendremos un curso completo sobre ilustración de personajes usando únicamente nuestra tableta gráfica cada paso que hay que hacer para conseguirlo todo lo estarás viendo en este vídeo como este vídeo va a ser un poco largo y habrá diferentes temas puedes irte guiando con la línea de tiempo de youtube podrás ver aquí que hay como pequeños cortes en esta línea y además podrás ver también el tema que estemos tratando sea quizás del delineado tal vez del coloreado las sombras etcétera te digo esto para que cuando estés haciendo tu ilustración y te toque pausar el vídeo o tengas que salir o hacer cualquier otra cosa y quieres ver algún punto de este proceso puedes ir moviendo tu mouse a la línea de tiempo y ya podrás ubicarte mucho más rápido para no perderte nada de lo que vas a ver en este vídeo también una que otra vez voy a mencionarte sobre uno que otro vídeo que hayamos visto antes y que tal vez te sirva si es que lo miras y esto simplemente para que el vídeo no se alargue aún más y puedas ver esos vídeos para más información detallada dicho todo esto y ilustramos una pregunta antes de empezar qué tableta gráfica tienes tú escríbelo aquí abajo y coméntanos cuánto tiempo lo tienes y qué tal te ha parecido a ti esa tableta quizás algunos nos interese comprar el que tengas tú yo por ejemplo tengo una wacom intuos de 2015 que como puedes ver ya tiene un agujero en el centro por tanto uso y personalmente me ha servido muchísimo y hasta el día de hoy me funciona perfectamente y de seguro que me seguirá funcionando más adelante sigue wacom para mí es una buena marca que puedes comprar para una tableta aquí abajo te dejo varios links de tabletas que he encontrado en amazon que te pueden interesar tienen buenos precios y son tabletas que yo te puedo recomendar que los compres si es que estás pensando en comprar una nueva tableta o quizás quieres cambiar la que ya tengas en la descripción tienes estos links que te pueden interesar empezamos creando nuestra mesa de trabajo hacemos clic en crear nuevo si has visto mis vídeos antes sabes que recomiendo usar un tamaño de mil por mil píxeles porque es un tamaño tan pequeño para que tenga mala calidad ni tan grande como para que pese mucho el archivo final para mí es un tamaño perfecto aunque para el resultado final esto se puede modificar un dato importante es que si quieres crear una ilustración para imprimirlo te recomiendo que desde ahora en vez de ponerlo en píxeles lo pongas en centímetros con las medidas que vas a usar para imprimir pero como vamos a crearlo para publicarlo en alguna red social usaremos píxeles en modo de color lo vamos a poner en rgb si es que lo vas a usar para imprimir debes usar cmk rgb es para medios digitales y cmk para impresión aquí en estos efectos podríamos usar 150 píxeles por pulgada o 300 también te puede servir yo te recomiendo 150 para no cargarle demasiado a la computadora y lo demás lo dejamos como está y tenemos lista nuestra mesa de trabajo primero vamos a la opción ver y asegúrate de tener desactivada estas opciones para que podamos movernos libremente con los vectores lo bueno de trabajar con una tableta es que no vamos a necesitar más que un solo pincel para todo el tutorial así que vamos a crearlo hacemos clic en este apartado y después clic en crear nuevo pincel será un pincel caligráfico y todas estas opciones las vamos a dejar tal y como estamos y en tamaño vamos a poner 2.5 y en donde dice fijo ponemos en presión esta opción te va a salir únicamente si tienes conectada ya tu tableta gráfica ahora si es que está conectada a la tableta y por alguna razón no te salen estas opciones disponibles pruébate a reiniciar el programa o incluso a reiniciar la computadora a mí me ha pasado antes y me ha funcionado cuando lo reinicio no olvides suscribirte a este canal para que no te pierdas ningún contenido nuevo así que dale al botón de suscribirse y acá en variación pondremos 2.5 igualmente este 2.5 se refiere al grosor máximo que va a tener nuestros trazos cuando hagamos una presión completamente con el lápiz así que puede ser un número mayor si quieres pero a mí me sirve esta cantidad puedes también ponerle un nombre para saber que estás usando este pincel yo le pondré de ilustrar y aquí ya lo tenemos listo lo único que nos tocará hacer será practicar para conseguir unos buenos trazos si ya tienes experiencia puedes saltarte esta parte usando la línea de tiempo como te había comentado antes te puedo sugerir dos ejercicios el uno es muy sencillo consiste en realizar trazos aleatorios muy simples pueden ser líneas figuras números etcétera no importa lo que hagamos lo que sí importa es la presión que le demos empecemos con un trazo simple empezamos sin hacer presión y lo terminamos de la misma manera hacemos otro trazo empezamos sin hacer presión pero mientras lo hacemos ejercemos presión en la tableta para crear este grosor y terminamos sin hacer presión y en esto consiste el primer ejercicio empezar sin presión y mientras seguimos haciendo el trazo digamos por la mitad hacemos presión y antes de terminarlo dejamos de hacer presión puedes practicar haciendo trazos de esta forma que las puntas sean sin presión y en el medio haya esa presión creo que se entiende verdad recuerda que mientras más presión hagas a un trazo mayor grosor va a tener y el máximo de grosor sería 2.5 que lo habíamos configurado antes si es que quieres que tenga un grosor más grande puedes cambiarlo estos números de aquí como te comenté a mí me funciona muy bien tenerlo en 2,5 pasemos al segundo ejercicio y este es un poquito más complejo que el primero haremos como si fuera un número 8 unido a otro 8 puedes practicar haciendo esta figura empieza despacio e incrementa la velocidad cada vez que lo estés haciendo esto te dará mucha agilidad al momento de ilustrar este ejercicio es súper útil para conseguirlo cuando ya hayas dominado un poquito el hacer esta figura vamos a hacerlo un poquito más complejo cuando hagamos un trazo hacia abajo lo vamos a hacer sin presión pero cuando subamos ya le daremos presión se entiende verdad cuando bajamos no hay presión en la tableta pero cuando subimos ahí hacemos una presión estas líneas tampoco tienen que ser perfectas sino simplemente te ayuda a controlar la presión que hagas en la tableta practica mucho este ejercicio las veces que necesites para conseguir un buen movimiento de tu mano con el lápiz al usar tu tableta gráfica si te gustaría que hable de este tema más a fondo y que incluya otros ejercicios para dominar el manejo de la tableta y el lápiz escríbeme en los comentarios quizás pueda hacer este vídeo ahora sí podemos importar la imagen a nuestra mesa de trabajo que por cierto si te gustaría saber cómo cambiar tu mesa de trabajo o tenerla como yo lo tengo te dejo este vídeo aquí arriba o allá abajo en la descripción para que puedas verlo y puedes cambiarlo a la manera como tú quieres eso seguro te ayudará muchísimo en el proceso estaré usando la fotografía de eddie murphy para ver un poco del color de la piel oscura ten presente que usar una imagen de muy buena calidad te ayudará mucho para ver detalles importantes de la cara para que nuestro resultado final sea lo más parecido al personaje si tienes una calidad de mil píxeles para arriba pues de esa calidad está súper buena podemos aumentar el tamaño de visualización de las capas para que veamos mejor que contiene cada capa vamos a este apartado en capas ponemos opciones de panel seleccionamos otro y ponemos un número por arriba de 40 yo suelo usar entre 50 y 75 renombramos a esta capa como fotografía seleccionamos la fotografía y bajamos la opacidad entre un 60 a 80 por ciento bloqueamos esta capa y creamos una nueva para hacer todo el delineado por cierto por nada del mundo vayas a mover después la fotografía o eliminar esta capa porque es fundamental para todo el proceso puedes presionar dos veces la tecla F para entrar en pantalla completa yo lo uso mucho para enfocarme 100% en el proceso y si es que quieres salir de ahí presionas F nuevamente ahora nos acercamos mucho a la parte que queremos delinear aquí tú puedes empezar por la parte que tú quieras quizás sea la nariz los ojos el cuello no importa realmente por dónde empezar yo la haré desde la nariz y aquí ya ponemos en práctica el ejercicio que habíamos hecho antes empezamos y terminamos sin hacer presión pero en la mitad agregamos esa presión y de hecho esta presión puede ser variable puede ser tanto demasiada presión como poca presión todo esto tú puedes ir jugando mientras vas haciendo el delineado para esta parte usaremos principalmente la herramienta pluma y la selección directa esta última nos ayudará a modificar los nodos de los trazos para ajustarlo a cómo está la imagen algo muy importante a tomar en cuenta cuando estemos en este paso son los pequeños detalles que incluye la propia fotografía aquí puedes ver que hay como seis detalles pequeños en esta parte de su ojo esos detalles seguro les darán más vida al delineado procura que no sean muy grandes para no darles un aspecto de vejez algo interesante sobre estos detalles es que nos ayudarán muchísimo cuando estemos en la parte del sombreado porque no servirán como guías así que sobra decir que estos detalles son de mucha ayuda toda esta parte del delineado depende mucho de ti de cómo quieres dejarlo al final incluso podrías hacerlo todo esto sin necesidad de hacer presión ni nada pero si lo haces y agregas presión a los trazos para que le darás un mejor resultado y esta parte del delineado es bastante importante de que nosotros desde ahora podamos irnos enfocando en qué partes de la fotografía hay sombras incluso desde este mismo punto del delineado ya podemos ir viendo las sombras ir analizando un poco la fotografía porque ese análisis desde ahora nos va a ayudar para después agregar sombras sin problema para que nuestra ilustración quede lo más parecido posible a nuestro personaje nos ayudaremos mucho de la herramienta selección directa para corregir los nodos es importante que los trazos sigan las mismas líneas que tiene la fotografía y esto se ve más claramente cuando estamos haciendo trazos para definir la figura de la cara por ejemplo si hacemos muy lineal como muy recto en la mayoría de los casos lo haríamos ver como que es muy delgado y pasa lo contrario si hacemos si lo hacemos de manera muy circular a los trazos lo haríamos ver como si fuera gordito así que es muy importante ser fiel a la fotografía y modificar los trazos de tal forma que sigan los mismos detalles que tiene el rostro el tema del cabello y las cejas pues lo veremos poquito más adelante ¡Muy bien! ¡Muy bien! con el tema de la ropa si es que tú lo tienes en tu fotografía haremos exactamente lo mismo que estamos haciendo con el tema del rostro al hacer trazos jugaremos con la presión de la tableta para generar gordura en los trazos vamos a copiar todos los detalles que tenga su ropa e iremos modificando nuestros trazos para que coincidan con la fotografía como te dije tal y como lo estamos haciendo con el rostro y también incluso podemos agregar varios trazos pequeños en algunas partes para darle más estilo no quiero alargarme mucho sobre este tema pero si te gustaría saber más a fondo sobre el tema de la ilustración de ropa te dejo este vídeo aquí arriba o aquí abajo para que lo puedas ver aquí ya tenemos un buen avance del delineado para los ojos hemos usado la herramienta elipse con un relleno negro y para las fosas nasales pues usamos la herramienta lápiz aunque para los ojos también podemos usar la herramienta lápiz y hacer esos rellenos puedes ver cómo el jugar con la presión de los trazos lo hacen ver muy bien y también estos detalles en la ropa pues ayudan muchísimo ahora sí pasemos al tema de la barba y las cejas y también el cabello usaremos una técnica muy simple así que veamos de qué se trata esta técnica de los picos en donde estaremos usando muchísimo el lápiz y el pincel que por cierto había olvidado que el lápiz lo puedes configurar de esta forma así cuando hagas cualquier relleno se auto coloreará y se deseleccionará por sí solo bien tú sabes que con la herramienta lápiz podemos hacer la figura que nosotros querramos y con esto me refiero a lo que sea sencillamente debemos hacer movimientos precisos para obtener la forma que estamos buscando entonces digamos que esta es la fotografía base podríamos decir que es una parte del bigote sabemos que con el lápiz podemos hacer cualquier forma lo que haremos será seguir la misma fotografía pero haciéndolo en forma de picos o hacerlo en puntas y ya veremos por qué más adelante haríamos todo esto alrededor del elemento que estemos ilustrando en este caso pues digamos que es el bigote puedes ver cómo le da un estilo bastante interesante al usar puntas a su alrededor algunos me han preguntado de cómo poner el lápiz en puntas y no 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 me refería a eso sino la técnica consiste en usar el lápiz para hacer figuras que tengan puntas ahora porque en forma de puntas por lo siguiente una vez que tengamos lista esta parte del relleno en forma de puntas lo que haremos será usar el pincel para darle más volumen a esa figura agregaremos muchísimos trazos alrededor de todo el relleno para darle ese volumen que tiene el bigote así que las puntas ayudan a unificarse mejor con esos trazos esa es la razón por la que lo hacemos en la forma de puntas puedes ver que al final este bigote tiene mucho volumen se ve bastante natural con sus pelitos y todo y esta técnica es aplicable para los tres aspectos cabello barba y cejas así que sirve muchísimo para los tres para estos tres aspectos y puedes empezarlo de la forma que tú quieras puedes empezar haciendo el relleno primero y después agregar los trazos o al revés puedes empezar haciendo primero los trazos y después hacer el relleno en forma de picos hazlo como mejor se te acomode para ti pero hay un pero en este método y es que sólo sirve para cabellos o barbas o cejas que sean muy cargados que sean pesados por así decirlo o en otras palabras que sean peludos que tengan muchos pelos por ejemplo en el caso de él no podríamos aplicarlo porque tanto su barba como su cabello no tienen mucho peso no hay mucho cabello pero si vemos en otro caso por ejemplo en el del profesor él sí tiene mucho cabello y mucha barba así que esta técnica aplicaría mucho más para el profesor entonces qué haríamos si tuviéramos un caso como el que tengo ahora en vez de usar el lápiz y el pincel usaremos solamente el lápiz para hacer los trazos y haremos cada trazo de la barba o del cabello es decir haríamos uno por uno dice que suena como mucho trabajo pero realmente no lo es incluso podría esto tomarte de 10 a 30 minutos en terminarlo podrías hacer copias incluso también para avanzar un poco más rápido pero bueno no lo recomiendo mucho si lo haces uno por uno estarás practicando mucho más el uso del lápiz y créeme que vas a ganar también más agilidad al hacerlo uno por uno así que tómate tu tiempo en esta parte y también diviértete al estar en esta parte del proceso y para darle aún más realismo a la barba el cabello y las cejas podemos jugar con la opacidad de los trazos yo suelo usar entre un 15 y un 35 por ciento y a veces también un 50 y es algo súper genial el cómo queda al final y es que cada trazo al tener una opacidad diferente se van a mezclar cada trazo con cada trazo y es como si le pusiéramos un degradado en los bordes para que se vea mejor con el resto del delineado así que pruébate a usar esto también de bajar la opacidad y hacer nuevos trazos con esa opacidad y y y y y y y y mira como estos trazos con opacidad diferentes lo hacen ver mucho mejor para mí siento que lo ayuda a unirse de manera de una manera mucho mejor con la piel y unificarse mejor con el resto del delineado cuando estemos en la parte del color te darás cuenta de la gran diferencia que hay en usar estos trazos con opacidades diferentes y bueno eso sería todo con la parte del cabello la barba y las cejas como te mencioné esta técnica se usa para estos tres aspectos que va muy bien con estos tres y aparte no te olvides de cambiar la opacidad para darle más realismo a estos tres aspectos para finalmente terminar con el delineado vamos a usar la herramienta pincel y a crear pequeños rellenos en varias partes del delineado no necesitan ser grandes pero si podemos agregar varios de ellos en todo alrededor con esto haremos que tengan pequeñas sombras en varios lugares y le dará mucho más peso al delineado la verdad se ve bastante bien y con el resto del proceso vas a ver que se verá aún mejor antes de empezar a colorear es muy muy importante fijarnos que no hay ningún hueco ninguna apertura en los trazos es decir que debemos asegurarnos que cada trazo está cerrado por ejemplo si yo ahora mismo intento colorear por ninguna razón esta parte de aquí de la ropa se va a colorear porque no hay ningún trazo aquí todo esto está abierto igualmente con el tema de la cara no se colorearía porque toda esta parte de aquí tiene muchas aperturas hay muchos huecos en estas partes del cabello entonces lo que podemos hacer es agregar un trazo bien delgado para cerrarlo y ese es el punto que quiero que te asegures siempre asegúrate de que todo está bien cerrado para no tener ningún problema con el coloreado si es que tienes algún problema en el tema de la de colorear aquí arriba te dejo un vídeo que hablo un poquito más a fondo y sobre todo de cómo solucionar los problemas si es que a ti no se te colorea de la forma como estamos viendo así que mírate este vídeo para solucionar algunos problemas que se pueden presentar con esto estamos listos para colorear nuestra ilustración entonces a la capa del delineado hacemos un clic y lo mantenemos presionado y lo arrastramos hasta este icono y lo soltamos aquí podemos ver que nos hizo una copia exacta del delineado después bloqueamos la capa de arriba y la capa de abajo hacemos clic en este círculo para seleccionar todo y nos vamos a objeto y hacemos clic en expandir o expandir apariencia funciona con cualquiera de las dos y lo hacemos hasta tres veces para estar seguros hay veces en las que te sale este recuadro y si no te sale a ti no hay ningún problema sigue nomás con el proceso por eso te mencionaba el tema de expandirlo hasta tres veces para asegurarnos ahora vamos a nuestro panel busca trazos si es que no lo tienes ve a ventana y busca busca trazos aquí hacemos clic en unificar si te está gustando este vídeo déjanos tu like para este tutorial de esa forma pues nos sigues apoyando a seguir creando más contenido después usamos la herramienta rectángulo y creamos un cuadro que cubra absolutamente todo el delineado hacemos doble clic en el color y escogemos un color similar al de la piel como tenemos un color de piel oscura en este caso pues buscaremos un tono más oscuro para esta piel en este panel ahora clic derecho organizar enviar detrás es muy importante que en esta parte del proceso lo debas tener de esta forma en las capas con el color del fondo y que se vea el delineado incluso podríamos abrir esta capa para ver lo mejor que lo tenemos de esta forma si el tuyo se ve el color del fondo y no del delineado es probable que el delineado tenga el mismo color del fondo entonces solamente seleccionarías el delineado y cambiarías el color a negro muy bien ahora hacemos clic nuevamente en este círculo para seleccionar todo vamos nuevamente al busca trazos y ahora hacemos clic en combinar después clic derecho desagrupar y antes de eliminar hacemos clic en cualquier otra parte de la pantalla y después seleccionamos la parte que queremos eliminar y ahí sí ya podemos eliminarlo con esto ya hemos coloreado toda la ilustración fíjate de lo que te comentaba antes si es que no usamos trazos con diferentes opacidades porque se vería de esta forma todo muy pesado así que vamos a borrar este delineado que ahora justamente ya no nos sirve seleccionamos cualquier delineado y nos vamos a seleccionar mismo color de relleno y nos seleccionará todos los rellenos que tengan ese mismo color y ya con eso podemos eliminarlo si se te queda de esta forma no te preocupes vamos a arreglarlo pero primero vamos a colorear toda la ilustración verás que muchas partes se han dividido entonces podemos colorearlo por separado algo importante con los labios es que siempre el labio de arriba el labio superior siempre será más oscuro que el labio inferior te recomiendo que colorees absolutamente todo antes de hacer cualquier modificación a los colores que hayas escogido especialmente en el caso de la piel pues esta es la que dejaremos para el final vamos a arreglar esta parte de aquí simplemente usando el cuenta gotas copiamos el color base de la piel y con nuestro lápiz haremos unos rellenos por las partes que queremos arreglar por ejemplo las cejas tenemos la barba y también el cabello y con eso ya hemos arreglado rápidamente este pequeño inconveniente para terminar ya con el color y pasar al sombreado este siguiente paso será muy importante hacerlo hacemos clic en este círculo donde tenemos solamente el color base y nos vamos a edición editar colores volver a colorear con ajuste preestablecido y aquí buscamos armonía de color y en colores ponemos todo me gustaría mucho que te acostumbres a usar este panel durante todo el proceso de coloreado y sombreado porque créeme es vital para conseguir un muy buen resultado podríamos decir que es la clave para conseguir buenos tonos para el color base y las sombras así que expliquémoslo de manera detallada todo este panel todos estos colores de aquí son los que tiene la ilustración que hemos seleccionado este es el del color piel aquí vemos el de los labios y este es de la ropa si has agregado más colores a tu ilustración todos estos colores aparecerán aquí pero importante aparecerán solo los que hayamos seleccionado como seleccionamos todo el color base todos esos colores estarán aquí ahora que podemos decir de estos tres ajustes de aquí la h es de hue que se refiere al tono es decir al color en general podemos ponerle tal vez rojo, amarillo, verde, etc. y con esta configuración aquí vamos a definir el tono de la piel anteriormente te había comentado que puedes usar un número entre 25 a 32 pero gracias a la experiencia que uno va adquiriendo con el paso del tiempo te puedo decir que ahora puedes usar un número entre 15 a 21 este número nos daba un tono bastante amarillento a la piel pero ahora con este nuevo número nos va a dar un tono mucho más rosado y un poco de amarillo lo cual es un intervalo muy bueno para conseguir un color de piel muchísimo mejor así que puedes jugar con estos intervalos entre 15 a 21 e ir buscando el tono adecuado para tu piel en el caso de la S que es saturation saturación y se refiere a la fuerza del color a la intensidad mientras más grande es este número más fuerte será ese color más vivo va a ser ese color y mientras menos cantidad menos fuerza más débil menos intenso se va a ver ese color así que simplemente se trata sobre la intensidad que le queremos dar aquí no hay un número específico pero para ayudarte un poco puedes usar un número entre 40 y 80 igualmente puedes ir probando números para conseguir el resultado que tú quieres finalmente tenemos la B de Brightness que se refiere al brillo es decir más claro el color o más oscuro el número 100 sería un color 100% claro y el número 0 sería un color oscuro de hecho sería prácticamente negro lo cual no es el tono que buscamos si es que ponemos 0 así que también nos va a tocar buscar un color entre digamos 90 y 100 quizás 80 y 100 para este tipo de piel que yo estoy usando que es oscura estaré usando un 75% en cuanto al brillo si tienes una piel más clara pues agregarás un número más grande aquí más cantidad en esta parte e igual en este punto como te comenté pruébate a usar varios números y quédate con el que mejor se vea para ti en esta parte te recomiendo mucho jugar no solo con un ajuste sino con los tres juntos a veces pasa que la saturación no queda bien porque el tono no es el mejor o quizás el brillo no se ve bien porque la saturación tiene un nivel más bajo o el tono no se ve bien porque la saturación y el brillo no son los adecuados y así por el estilo suelen pasar estas situaciones así que a mí me gusta ir probando mucho número por número si aquí está 16 puedo probar después 17 o si no me gusta uso un 16,5 o un 17,6 y así por el estilo y lo mismo hago con el resto de los ajustes ir probando cada número y quedarme con el tono que mejor me gusta así que aquí tómate todo el tiempo que necesites para conseguir un tono ideal y no hagas esto solamente con la piel sino con todos los otros colores que tengamos pero como te digo enfócate especialmente en la piel y en el color de los labios porque de verdad estos colores son muy importantes de una ilustración de hecho podría decir que son los colores más importantes para una ilustración antes de que termines y pongas ok puedes hacer clic en esta parte de aquí para ver un antes y un después y verás la gran diferencia que has logrado al usar esta opción incluso podrías ver si necesitas mejorarlo un poco más cuando ya finalmente lo tengas listo cuando ya hayas decidido qué colores se van a quedar ahí sí ponemos ok antes de pasar ya al tema de las sombras solamente quiero mencionarte nuevamente que esta parte del coloreado es muy muy importante tenerlo lo mejor posible porque desde aquí partiremos para realizar las sombras si tenemos un color muy opaco en el color base como muy débil créeme que nuestras sombras también van a quedar igual o peor porque el color base no ha sido el mejor de hecho por eso este color tiene este nombre color base porque es la base para la construcción del resto del proceso así que muy importante asegúrate de conseguir el mejor tono posible en estos minutos ya has aprendido cómo hacerlo una vez que hemos tomado el tiempo necesario para conseguir el mejor tono posible para el color base expliquemos cómo vamos a manejarnos el tema de las sombras para que tengas una mejor idea al momento de hacerlo voy a crear una nueva capa simplemente para explicarlo tú no necesitas hacer esto es solo para que lo veas partiendo del color base vamos a crear tres tonos diferentes para las sombras por eso mencionaba lo importante que es tener un buen color base porque desde aquí saldrán los demás tonos empezaremos con un tono oscuro que como puedes ver es el tono más oscuro que el color base y puede estar por esta zona también tendremos un tono claro y no se refiere a un tono más claro que el color base sino a un tono más claro que el color medio que ya lo vamos a ver este tono es un tono ligeramente más oscuro que el color base fíjate aquí cómo llega a ser una sombra comparado con el color base después tenemos un tono medio este tono está entre el color base y el color oscuro que habíamos escogido anteriormente por eso yo lo llamo así un tono medio porque está en la mitad de estos dos tonos y si te fijas tiene un tono similar al tono claro y el color base y finalmente tendremos otra capa pero esta será de las luces no te preocupes si no puedes conseguir un buen tono al primer intento porque mientras vayamos realizando las sombras iremos mejorando esos tonos como te digo esta explicación es solo para darte una idea general del sombreado ahora cómo vamos a ir creando estas sombras porque el orden también es muy importante te voy a mencionar el cómo lo hago yo que puede ser una recomendación si es que tú lo quieres al final tú decides con qué sombra empezar pero yo te explico el orden que yo sigo por ahora tenemos solamente la capa del delineado y del color base poco a poco iremos creando las demás capas para las sombras y las luces al final nos quedaremos con seis capas o al menos con seis capas porque como veremos pues podremos agregar más capas de sombras entonces ya que tenemos el delineado y el color base primero vamos a crear el tono medio esa será la primera sombra que haremos de este tono no suele haber mucho aunque también depende de la fotografía que estemos usando después de este tono haremos el tono claro y de este tono hay mucho más que el primer tono después crearemos el tono oscuro y finalmente las luces me gustaría que tengas este punto como referencia porque como te digo el orden también es muy importante así que al final verás que lo tendremos de esta forma por ahora esto es solo teoría y una vez explicado todo esto vamos ahora sí a la práctica pero antes voy a darte una ayuda para ver mucho mejor en donde ubicar estas sombras vamos a desactivar todas las capas y activamos solamente la capa de la fotografía y la desbloqueamos también la seleccionamos y mantenemos presionado y lo arrastramos a la izquierda de nuestra pantalla manteniendo presionado shift y alt y después soltamos para obtener una copia el de la derecha es por así decirlo la fotografía original y la izquierda sería la copia abrimos esta capa y bloqueamos la fotografía original y seleccionamos la copia y regresamos su opacidad al 100% ahora si te fijas que al seleccionar esta imagen nos saldrá estas opciones de calco de imagen si por alguna razón no te sale esta opción ve a la descripción de este vídeo ahí tendrás otro vídeo que hablo sobre la interfaz de usuario ahí podrás configurar tu mesa de trabajo y activar opciones como esta ve a verlo rápido y regresate para continuar con este vídeo bien entonces hacemos clic en esta flecha y nos saldrán más opciones lo que hará esta opción será vectorizar nuestra imagen para usarlo como guía para nuestras sombras podríamos utilizar alguna opción y ver con cuál de ellas se verá mejor nuestra imagen normalmente la de 16 colores nos dará una más amplia y mejor vista de la foto que usemos aquí puedes ver que ya nos ha separado las sombras por tonos y será mucho más fácil ubicar nuestras sombras el resultado también va a depender mucho de la calidad de la imagen que estés usando así que también ten en cuenta ese punto y algo muy importante sobre esto es que esta imagen vectorizada servirá única y exclusivamente como una guía no vayas a copiar estas sombras tal y como lo ves aquí porque no quedará muy bien yo lo he probado antes y por eso te comento que usas esta imagen solo como una guía por eso hicimos una copia para tener la imagen original como referencia principal ahora tener dos imágenes dentro de una misma mesa de trabajo puede ocuparnos mucho espacio y en el caso de las sombras mientras más espacio tengamos mejor será porque podemos enfocarnos plenamente en ello por eso si es que tal vez tienes una segunda pantalla que puedes utilizar para ver esa imagen te será de mucha utilidad o tal vez puedes tener esta referencia en tu teléfono o tu tableta o en cualquier otro dispositivo bien creamos una nueva capa que estará por encima de la capa del color base podremos nombrarla como tono medio activamos la capa del color base y usamos el cuenta gotas copiamos el color base ahora hacemos doble clic en el color y buscamos un tono medianamente oscuro volvemos a desactivar el color base hacemos un zoom y empezamos a observar estas sombras que son medianamente oscuras y gracias a esta referencia que hicimos podremos observar mejor este tono de sombra por ejemplo en esta parte de los ojos en esta otra parte de aquí así mismo en la parte baja de la nariz un poco de la oreja etcétera siempre toma en cuenta la referencia de la foto la referencia de la luz también la parte en la que estás haciendo la sombra porque sabes que algunas partes son redondas otras son lineales etcétera y ahora también toma en cuenta la referencia de la imagen vectorizada todas estas referencias te ayudarán a observar mucho mejor cada sombra en cada parte y finalmente una vez que hayas observado lo que nos tocaría es hacer una prueba prueba en hacer la sombra de una forma en concreto quizás con bordes redondos o quizás que se vea de una manera rectangular o quizás que tenga una forma alargada con puntas etcétera lo importante es probar es intentar después haces un alejamiento para ver cómo se ve es importante que las sombras sigan la misma forma que tenga la parte que hayas hecho por ejemplo la forma de los ojos son redondas entonces no agregaríamos sombras muy lineales aquí igualmente con la parte de la oreja tienen formas muy redondas así que podríamos copiar esa misma redondez en esta parte en el caso de los ojos podemos utilizar un color entre gris morado para que no se vea 100% gris sino que tenga un poco de color algo que te puede ayudar mucho para las sombras de cualquier parte que estés haciendo es que te puedas guiar con el delineado como por ejemplo en los ojos seguir la misma línea que tienen los ojos puede ayudarte a que se vea muy bien esa sombra y al menos que también tenga la misma forma de esa sombra este tono medio vamos a agregarlo en toda la ilustración y no solamente en la piel también en los labios el corbatín, el arete, la ropa en toda la ilustración hay algunos que lo crean por separado y no está mal cada quien lo hace como mejor se sienta en hacerlo pero a mí personalmente me gusta hacerlo todo en una sola capa para evitar tener un montón de capas así que esto es algo personal a ti también te podría servir hacerlo de esta forma pero bueno al final tú decides cómo hacerlo cuando hayas agregado estas sombras puedes agregar ahora pequeños trazos en todas estas sombras para darle más movimiento para que se vean mucho mejor aplicadas estas sombras a mí me gusta mucho hacerlo pienso que le da otro nivel y antes de pasar al siguiente tono usaremos nuevamente la armonía de color yo lo había hecho antes pero puedes hacerlo antes de terminar o después de terminar un tono así que haríamos nuevamente un clic en el círculo de la capa tono medio vamos nuevamente a objeto editar colores volver a colorear y armonía de color y así mismo como habíamos hecho con el color base iremos jugando con estos tres ajustes para conseguir un mejor resultado de esta forma al usar la armonía de color vamos a mejorar y conseguir buenos tonos nota la diferencia al usarlo y al no usar esta herramienta pero con los demás tonos lo verás aún más claro pero quiero que desde el primer tono desde ahora te vayas acostumbrando a usar esta herramienta con este primer tono terminado vamos dándole más forma a nuestra ilustración fíjate como de los tonos medios no hubo mucho que agregar y fíjate también que la imagen vectorizada solamente nos ayuda a tener una mejor observación de las sombras no es recomendable copiarlas tal y como se ven terminamos esta sombra y pasamos a hacer el siguiente tono que sería el tono claro creamos una nueva capa y como puedes ver este tono claro estará entre el tono medio y el color base o sea la mitad de estas dos capas nuevamente con el cuenta gotas copiamos el color base hacemos doble clic en el color y buscamos un color ligeramente más oscuro ocultamos el color base y repetimos el proceso pero ahora como ya hemos cubierto los tonos medios ya hemos como tapado algunas sombras será más fácil cubrir otras partes del rostro de igual manera tendremos presente todas las referencias que tengamos para las sombras la fotografía la imagen vectorizada y también la luz y la forma en que estamos haciendo y además de esto además de todas estas referencias tendremos otra referencia que hemos creado y aquí viene un pequeño truco para este tono claro las sombras que hicimos antes podemos usarlas como referencia es decir podríamos hacer exactamente lo mismo pero a un tamaño mayor por ejemplo con el cuello hicimos una línea por ahí y con este tono hacemos otra vez una línea por aquí pero con un tamaño más grande podríamos decir más grueso para empezar a cubrir más partes del rostro no sé si me hago entender bien pero sería como copiar lo que hicimos antes pero a un tamaño más grande y adaptándola a la parte que estemos haciendo como de los ojos también que podemos agrandar estas sombras y adaptarlo a como lo vemos en la imagen y vas a ver como esto empieza a tomar aún más forma con estas sombras y en este caso del tono claro si vamos a agregar aún más sombras es decir con el tono medio quizás no agregamos muchas pero con este tono si nos tocará agregar aún más para empezar a cubrir más partes del rostro y ojo porque con este tono también empezamos a darle forma a algunas partes del rostro por ejemplo la nariz, los ojos, la boca o quizás algún gesto que se haga con la boca quizás la persona puede estarse riendo tal vez sacando la lengua, etc. así que con este tono nos va a tocar darle forma a estas partes también nos va a tocar darle forma al rostro poniendo sombras en los pómulos aquí definiremos aún más al personaje y es de mucha importancia porque podríamos hacerlo ver delgado o gordo o de alguna manera diferente así que el tema de los pómulos también es importante hacerlo con cuidado pero como lo hacemos ver bien lo que te comentaba antes de usar las referencias que tengamos y probar en hacer ciertas formas y quedarnos con la que mejor se vea para el personaje también como referencia usa los detalles que habíamos hecho al inicio para guiarte en qué forma darle a esta sombra de igual manera en este tono medio agregaremos más volumen a toda la ilustración incluyendo ojos, labios, ropa, etc. la forma de conseguir un tono para todas estas partes es igual como lo hacemos para la piel copiamos el color base y buscamos un color ligeramente más oscuro aplicamos esta misma técnica para el resto de los colores que tengamos en la ilustración cuando ya termines de ubicar todas las sombras nuevamente usaremos la armonía de color para corregir el tono de todos los colores que hayamos hecho porque como tenemos más sombras ahora podremos regularlo mejor y ver si lo ponemos con más intensidad quizás menos luz o subirle un poco el color lo que haga falta y un dato importante no solo lo hagas del tono que acabas de hacer sino modifica nuevamente el tono anterior que habías hecho es decir podríamos modificar el tono medio que hicimos ahora y después modificar el tono claro porque como te digo ahora que tienes más tonos puedes regular mejor esos colores y hazlo por separado es decir primero modifica un tono y después del otro si lo quieres hacer todo al mismo tiempo aquí te van a salir muchos colores y quizás termines confundiéndote así que mejor ir poco a poco una vez terminado este tono pasamos al siguiente que sería el tono oscuro que estará por encima del tono medio y de este tono se podría decir que es el más fácil porque solo lo agregaremos en donde haya sombras con el tono medio haremos lo mismo pero de un tamaño mucho más reducido pero no por eso deja de ser importante porque lo ayuda a agregar más volumen a esas partes de la ilustración hasta aquí ya hemos agregado tres tonos a la ilustración y aún no hemos terminado pero quiero que te fijes en esto que le hemos dejado tal y como habíamos comentado al principio tenemos el delineado, el tono oscuro, tono medio, tono claro y el color base solo nos daría falta agregar las luces que ya lo veremos pero si nos fijamos en nuestra imagen podemos ver que aún hay espacio para agregar más sombras en la misma fotografía también podemos ver que hay sombras que podemos agregar así que vamos a hacer algo que nunca habíamos hecho en ningún tutorial anterior agregar una cuarta sombra no es la gran cosa pero para la ilustración será muy útil vamos a crear una nueva capa y lo ponemos por debajo del tono claro copiamos nuevamente el color con el cuentagotas y ubicamos un color ligeramente más oscuro y no será el mismo que el tono claro porque anteriormente ya lo habíamos modificado con la armonía de color por eso no se van a aparecer en nada pero si en tu caso el color se repite continúa con el proceso que lo arreglaremos después y con este haríamos exactamente lo mismo que hicimos con el tono claro con los tonos que tenemos podemos crear tonos como hicimos con el tono anterior pero en un tamaño más grande y adaptándolo a como esté la imagen y la forma de la parte que estemos sombreando con esto ya cubriremos muchísimo más el rostro de nuestro personaje recuerda siempre ten la costumbre cada vez de alejar la ilustración y mirarlo de manera general para saber que te están quedando muy bien también recuerda usar la armonía de color para mejorar el tono usando los tres ajustes que hemos explicado anteriormente y no olvides darle más movimiento a las sombras agregando detalle alrededor para que no se vean como formas simples es decir para darle más textura a estas sombras agregando trazos todo alrededor fíjate como esta sombra extra le dimos más volumen a nuestro rostro aquí me tomé la libertad de agregar una sombra más también una sombra extra siguiendo el mismo procedimiento que hicimos antes mientras más tonos agregues más realista quedará nuestra ilustración yo he agregado simplemente dos capas más de las que teníamos previstas esto sin duda le dio más profundidad a nuestra ilustración vamos ahora agregar las luces crearemos dos tipos de luces en una misma capa creamos una nueva capa y la ubicamos por encima del tono oscuro copiamos el color base con el cuenta gotas y subimos un poco este círculo para tener una luz procura que no sea un color muy fuerte lo que vamos a hacer será agregar en todas las partes que no hayamos puesto sombra aquí puedes ver como en esta ilustración tenemos varios huecos que no hemos agregado ninguna sombra en estos huecos precisamente es en donde agregaremos todas las luces usando solamente el lápiz nos quedaría algo como esto ahora seleccionamos todo lo que hacíamos antes era de hacer clic en este círculo pero lo que haremos ahora será hacer un clic al lado de este círculo nos seleccionará todo igual pero hay una pequeña diferencia entre usar este círculo y esta parte así que haz un clic al lado de este círculo y bajamos la opacidad para que se vea muy fuerte y que se integre muy bien con el resto de todos ahí se ve que hemos agregado luces es bastante sutil pero le da más profundidad a nuestra ilustración ahora seleccionamos el pincel que habíamos creado al principio y subimos la opacidad y guiándonos en la foto pondremos luces usando solamente el pincel en las zonas donde la luz esté muy fuerte en donde si se vea claramente después seleccionamos un trazo y nos vamos a seleccionar mismo color de trazo y aquí podríamos cambiar el color quizás a uno más claro o también podemos bajar la opacidad y jugar con ella y quedarnos con un color que nos nos agrade mucho en esta parte ya te toca ver la ilustración de manera general y quedarte con un tono que combine muy bien y aunque no sea tan perceptible ya hemos agregado dos tipos de luz en una misma capa para darle pues más profundidad y haremos lo mismo por las demás partes de la ilustración como los labios los aretes la ropa etcétera siguiendo esta misma técnica la patrina la desayna pero mira como huayna 0 observa cómo se ve esta ilustración sin ninguna sombra y cómo se ve con todas las sombras puedes notar que las sombras están ahí que se pueden ver y que no tienen tonos muy pesados sino que son tonos muy sutiles que al juntarlos todos les da ese efecto bastante genial de profundidad todo esto lo hemos logrado gracias al uso constante de la armonía de color por eso para mí lo uso muchísimo y lo llamo de hecho la herramienta de oro porque es súper súper útil para crear ilustraciones me voy a comer dos partes del proceso de hacer una ilustración que sería los brillos del cabello y hacer un fondo increíble pero de igual manera te dejo aquí arriba solo no quiero que este vídeo se alargue aún más porque bueno ya llevamos un buen tiempo con la parte de los brillos del cabello en este vídeo te explico que debes crear un pincel pero ya no hace falta cuando tienes una tableta porque puedes usar el mismo pincel que hemos creado desde el inicio de este tutorial ese pincel pues te sirve para todo sólo ten presente esa parte si es que vas a ver ese vídeo te recomiendo mucho que veas el otro vídeo también sobre los fondos increíbles porque ahí te explico cómo exportar esta imagen desde illustrator para abrirlo en photoshop y terminarlo ya del todo corrigiendo también algunos desperfectos que tenga la ilustración mi recomendación siempre nunca te vayas sin agregarle un fondo increíble a tu ilustración para darle un resultado final inigualable gracias por ver este primer vídeo del año aunque ya estemos en el segundo mes no importa y gracias por seguir apoyando a este canal no te preocupes que tenemos aún más contenido que queremos compartir contigo así que tendremos de ilustrar para mucho más tiempo déjame tu like si es que te gustó este vídeo y compártelo con otras personas que tengan una tableta gráfica que les gustaría aprender a ilustrar escríbeme aquí abajo si tienes alguna pregunta sobre alguna parte del proceso o si es que tienes algún problema escríbelo que con gusto estaré ayudándote gracias por ver este vídeo hasta el final y espero que estés muy bien soy de ilustrar y